buenas noches fieles y amigos iniciamos la transmisión de esta conferencia que hemos titulado porque la santa misa en latín vamos a esperar un poquito a que se conecten los diversos a ver si se alcanzan a estar algunos espectadores en vivo estamos seis minutos tarde hubo ahí unos problemas técnicos pero ya nos estamos empezando a adaptar a esta cuestión de las redes y demás a estar solos normalmente estábamos del otro lado con la cuestión técnica y demás pero a veces se complica el tener que este estar de este lado y a la vez preparar la plática y atender más cosas este sí sí se nos está complicando pero bueno vamos a iniciar con la conferencia hacemos con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio se ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén trono de la sabiduría ruega por nosotros san pío décimo ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos a comenzar con la conferencia les recordamos pues también que agradecemos sus comentarios sobre todo no tanto a comentarios de apoyo sino más bien sus dudas que pudieran tener pues las podemos ir resolviendo en futuras conferencias o también ahorita mismo verdad alguna duda que vaya surgiendo por favor háganos la conocer ahí en los comentarios quienes ya estén viendo la la plática agradecemos también la conferencia agradecemos que la compartan por favor en sus redes sociales para que más personas conozcan esta esta información tan valiosa también a las personas que la ven retransmitida por youtube agradecemos que se suscriban al canal tenemos el canal del santuario del señor de la expiración agradecemos que se suscriban y que activen las notificaciones para que de esa manera pues nuestra información llegue a más personas esta información llegue a personas que quizás lo necesitan y de esa manera seamos herramientas de la divina providencia para salvar almas en este caso también bueno cualquier falla técnica y que pueda haber nos avisan para tratar de solucionarla vamos a entrar de lleno ya a la a la plática a la conferencia que hemos titulado porque la santa misa en latín es un tema pues que no no habíamos abordado y que de alguna manera estábamos evitando porque queríamos darle cabida a otros temas pero hemos visto la necesidad de tratarlo no 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 este el marco de referencia es lo que vivimos aquí en la parroquia entonces pues tenemos que tratar este tema y abordaremos a grandes rasgos lo que se conoce como tradicionalismo y modernismo de otros temas de vacantismo y más profundidades de este tema que vamos a abordar se tratarán en otra ocasión ahorita solamente vamos a abordar a grandes rasgos tradicionalismo y modernismo y antes que nada debemos aclarar una cosa y es que el problema de la herejía modernista no lo podemos abarcar en una conferencia tiene muchos aspectos tiene muchas dirían dirían los filósofos virtualidades son tantos temas y tan densos tan complejos el punto de vista histórico el desarrollo de la herejía como es que se llegó a la herejía modernista el mismo punto litúrgico que vamos a tratar el día de hoy la cuestión ecuménica también la pastoral modernista y los errores tan funestos que está trayendo a la iglesia la destrucción de las órdenes religiosas de los seminarios en fin aún los datos estadísticos los frutos del vaticano segundo el mismo vaticano segundo las figuras del tradicionalismo las figuras también del modernismo quienes son los líderes quienes encabezan encabezaron y hoy en día hoy en día encabezan el movimiento modernista en sus puntos más radicales no los más conservadores todo todos esos temas todas esas aristas esas vistas del tema tenemos que irlas abordando poco a poco porque en un tema en una conferencia no se pueden abordar hoy hoy nos enfocaremos únicamente en la santa misa y la vamos a estudiar desde diversas perspectivas que nos brinden una mejor inteligencia de nuestra fe y el gran problema que estamos viviendo en la actualidad aunque no lo veamos así aunque quizás no lo percibamos dependiendo el país en que vivimos dependiendo el ambiente católico en el que se desarrolla nuestra fe cada quien va a experimentar mayor o menor dificultad va a percibir en mayor o menor escala el problema modernista miren aquí hemos tenido diversos problemas mencionábamos alguno de ellos en la conferencia pasada pero es que pasa el fenómeno que siempre se ha visto curiosamente las sectas protestantes no se atacan entre ellas uno ve que un testigo de jehová predique contra un mormón o contra un pentecostal o contra un adventista un evangélico no están de acuerdo en que pues son rebeldes a la iglesia pero todas todas atacan a la iglesia católica todas las protestantes lo mismo vemos aquí en el pueblo no definitivamente los modernistas pues son los primeros son los que nos intentaron sacar de la iglesia hubo golpes al padre sixto se le encarceló el padre sixto machaca que ahorita en la actualidad está aquí cerca en otro pueblo que se llama jumiltepec y atiende más misiones el padre sixto fue encarcelado muchos de nuestros fieles también este nos cuentan pues las personas ya un tanto mayores algunas no tanto que cuando eran jóvenes o niñas niños les tocó defender la iglesia y venían dispuestos a todo por la gracia de dios estamos aquí en el pueblo de cocoyoco conocemos esos testimonios aquí nos pusieron nuestros superiores y hemos palpado lo que significa defender la fe un caso muy muy ejemplar al respecto es el que nos cuentan de allá de atlatlaucan pueblo vecino que tenemos aquí cuestión de 20 minutos media hora está el padre josé luís el padre josé luís pues él llegó allí es es amigo nuestro es también tradicionalista es también sacerdote verdadero de nuestro señor defensor de la ortodoxia y nos cuenta que el pueblo ahí en atlatlaucan y también aquí en cocoyoc y en todo morelos pues se tuvo que pelear contra el obispo de la diócesis que era nada más y nada menos que méndez arceo uno de los modernistas más terribles que ha perseguido a la iglesia de nuestro señor este obispo pues llegaba a las iglesias a destruir imágenes a sacar todo elemento religioso de la iglesia para convertirlo prácticamente en un salón de fiestas él fue el que creó la misa latinoamericana que es con mariachi y pues se enfrentaron contra méndez arceo aquella gente sencilla pues recibió la visita del señor obispo todavía así lo veían como el señor obispo al ver que quería quitar todas las imágenes que quería destruir su iglesia pues la gente con todo respeto le dijo mire un señor con todo respeto no vuelva a poner un pie en el pueblo y si vuelve a venir escoge el árbol del cual quiere que lo colguemos para que nos demos una idea de lo que estaba la gente dispuesta a defender su vez no no es que estemos aquí fomentando este cuestiones de violencia y demás sobre todo lo decimos por por la el baneo y demás que facebook promueve no estamos promoviendo eso simplemente estamos señalando en qué sintonía estaban todos los fieles no tenían estudios no tenían quizás mucho dinero pero si tienen una fe bien sencilla una fe pura en nuestro señor y una adhesión firme a la tradición de la iglesia aquí se vive lo que es el tradicionalismo ese espíritu de conservar las buenas tradiciones desgraciadamente cuando se alejan de la iglesia también conservan las malas tradiciones y nos dicen pues es que son tradiciones pues sí pero hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas en ese sentido si hay un espíritu de tradición aquí en en el estado de morelos en la zona de los pueblos que podríamos llamar tradicionalistas hay una red de pueblos tradicionalistas muchos de los cuales todavía se conservan aquí en la actualidad atendemos dos misiones los otros padres atienden mucho más misiones muchas de esas misiones se perdieron por cuestiones que no vale la pena mencionar aquí pero algunos fieles todavía ahí permanecen es la remanencia de estos fieles san pablo atlas alpan está aquí cerca morelas como que fue un gran baluarte aquí estuvo el peor modernista pero aquí estuvieron los tradicionalistas más fieles aquí monseñor carmón el padre sainz pues alentando quizás no tan de lleno con ellos pero sí alentando y apoyando en lo que se podía los fieles muchas iglesias se perdieron pues por falta de sacerdotes que vinieran a atender muchos sacerdotes no no se integraban bien el movimiento por dudas o por ideas erróneas cuestiones humanas pero al fin y al cabo la fe se ha conservado y lo que hemos percibido aquí en cocoyoc y en los diversos lugares es que muchas veces misas de 15 años bodas primeras comuniones o simplemente personas que providencialmente pasan por la iglesia la primera pregunta que surge es por qué celebra la misa en latín esta pregunta más común y en esta conferencia pretendemos responder a esa pregunta pero para que la respuesta sea completa debemos explicar tres cosas tres aspectos o dividirla en tres explicar por qué la santa misa en latín explicar por qué la misa en español y cuál es el problema pues para muchos de nosotros quizás será algo obvio algo que hemos este tratado y discutido tantas veces para otros no tanto pero al fin y al cabo es bueno tratar estos temas para que cada quien sepa cómo responder no no estoy hablando de pelear y discutir sino más bien de que no se turben en su fe no duden sobre lo que se les se les objeta lo que se les dice mantenernos fieles a la verdadera fe y sepan cómo responder por qué la santa misa en latín bueno en primer lugar tenemos que explicar aunque sea brevemente qué es la santa misa la santa misa es el sacrificio instituido por nuestro señor jesucristo para participarnos los efectos de su redención lo que nosotros vemos es que el sacerdote utiliza diversas vestiduras que está de cara a dios de espaldas al pueblo que la dice en latín que hay ciertas ceremonias algunas veces más larga algunas veces más corta y a veces entre todas las cosas nos perdemos y no tenemos presente la esencia de la santa misa la esencia de la santa santa misa es eso es un sacrificio es y un sacrificio que es el sacrificio es destruir algo en homenaje de dios en honra de dios nuestro señor por ejemplo los judíos sacrificaban terneras sacrificaban ovejas es decir le daban muerte a la oveja le daban muerte al ternero para representar que en el ternero moría en lugar de uno que es pecador que la oveja moría en lugar de uno eso es un sacrificio y la santa misa es es un sacrificio sólo que a quien sacrificamos es a cristo porque porque lo quiso de ahí la devoción de los santos a la misa el sacrificio del altar porque era ver a un dios hecho hombre que se sacrifica que se da muerte y que renueva ese sacrificio cristo ya murió una sola vez como dice san pablo cristo muerto de una vez para siempre pero ese sacrificio se renueva la santa misa trasciende el tiempo y el espacio es como un eterno presente y ese sacrificio vuelve a darse en futuras conferencias podríamos explicar este concepto de la trascendencia del tiempo en la santa misa y cómo es uno sólo el sacrificio el mismo sacrificio del altar el mismo sacrificio de la cruz pero bueno es un tema bastante complejo bastante denso que nos nos llevaría mucho tiempo pero ahorita que quede claro eso eso es lo que nuestro señor jesucristo instituyó en la última cena lo que él hizo en el calvario y que nos dio el poder a nosotros los sacerdotes de renovar todos los días hasta la consumación de los siglos hay que no se nos olvide esto por favor sacrificio de cristo en el altar eso es la santa misa eso es lo que cristo instituyó eso es lo que los apóstoles nos enseñaron eso es lo que los teólogos explicaron eso es lo que los padres defendieron eso es lo que los santos utilizaron o a lo que tuvieron devoción para llegar a la santidad que no se nos olvide ese concepto para ahorita compararlo con el concepto modernista ahora hay que hacer aquí una aclaración en qué idioma celebró cristo nuestro señor la santa misa en arameo porque es el idioma que él hablaba él hablaba arameo en arameo ordenó a los sacerdotes ordenó a los apóstoles los consagró de obispos celebró la primera santa misa en ese idioma dijo él por primera vez la fórmula de la consagración transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre ese es el idioma que hablaban los apóstoles y también hablaban el griego los apóstoles la liturgia de san pablo una liturgia muy antiquísima que ya tiene elementos de diversos santos padres pero es griega y así hay diferentes liturgias en diferentes idiomas que era el que los apóstoles hablaban y que era el que se instituía y ahí es donde muchos modernistas dicen ahí está es que la misa no la no la instituyó cristo en latín por eso la misa puede ser en diversos idiomas miren el idioma es lo de menos ahorita vamos a ver los elementos más importantes de la herejía modernista pero aquí hay un elemento bien sencillo y natural y es el hecho de que san pedro instituyó o puso su sede en roma y en roma qué idioma se hablaba el latín en por ende la liturgia romana fue la que más se difundió por todo el mundo porque porque es una iglesia romana y en roma se habla latín por esa razón es que poco a poco el latín empezó a convertirse en la lengua de la liturgia y miren hay muchas conveniencias de elegir un solo idioma pudo ser el griego pudo ser el copto pudo ser el armenio el mismo arameo pero los apóstoles los santos padres los sumos pontífices que hicieron el latín la conveniencia de que haya un solo idioma es el hecho de la unión yo puedo ir a francia inglaterra italia españa alemania y la misa va a ser la misma va a ser el mismo sacrificio van a ser los mismos rituales esa es la conveniencia de que hay un solo idioma además de que la tiene es una lengua muy elegante teológicamente es muy práctica porque con pocas palabras expresa muchas ideas con una precisión muy perfecta y también en cuanto al rito pues el rito romano muy sobrio o sea la cultura romana la cultura del romano permeó como que llenó este la liturgia y así en nuestra liturgia sobria elegante piadosa una liturgia pues muy serena para que quepan todas las expresiones de todos los pueblos pero no solamente estamos hablando del idioma como ahorita mencionamos también está el rito es decir todas las ceremonias los gestos las genuflexiones las reverencias la forma de poner las manos la colocación de la cruz es una obra de arte la santa misa que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos aunque también hay que reconocer que diversos ritos fueron deformando la santa misa pues en algunos lugares le agregaban más cosas le quitaban hacían más largas una parte sobre todo la liturgia galicana la liturgia ya francesa empezó a introducir muchos elementos ahí hubo cuestiones muchos factores que influyeron para esto pero poco a poco la liturgia romana fue perdiendo su original belleza su original piedad esa devoción que en un principio tenía y es entonces aunado a esto que viene también la el protestantismo que viene la rebelión protestante que dicho sea de paso lutero inició en 31 de octubre quizás también por ahí los los satánicos hayan querido elegir su fiesta para el 31 aunque ya explicamos que el halloween no es satánico sino que se lo robaron ellos pero pues ahí a lo mejor hay una cuestión demoníaca satánica padre de los rebeldes lutero protestante y que empezó a hacer lutero pues empezó a crear también su propio rito empezó a deformarlo que fue lo primero que hizo celebrar la misa en alemán hay mucho parecido con el modernismo y el vaticano segundo es lo primero que hace empieza a deformar la liturgia él no dejó de creer en la santa misa creía que ahí estaba cristo pero presiones de los mismos rebeldes pues hicieron que él fuera cayendo en los errores protestantes pues si al fin y al cabo él se le reveló al papa que no se le revelaran a él sería algo totalmente absurdo en este marco de de un desorden litúrgico de un desorden en la santa misa y de los la rebelión protestante en el norte es que se junte el concilio de trento para tratar de dar una solución principalmente al problema protestante y a otros problemas teológicos que se venían arrastrando dentro de la iglesia ciertas dificultades ciertos abusos que ya se habían introducido en la iglesia se reúne este concilio en la ciudad de trento allá en el norte de italia para tratar de dar respuesta a esto uno de los puntos que se abordaron pues fue el de la santa misa cómo regresarla a su primitiva belleza porque como decían ellos es que ya es imposible ir a celebrar la santa misa en diversos lugares porque en un lugar la celebran de una manera en otro lugar de otra en este pueblo así en este país así era un desorden ya lo que se había introducido el concilio de trento viene a poner orden en toda la iglesia pero como fueron tantos los temas que se abordaron especialmente teológicos el concilio le dejó un encargo al papa es decir le dijo bueno santo padre hemos terminado las discusiones hemos sacado los diversos decretos las constituciones pero a la prudencia del sumo pontífice queda el codificar la santa misa es decir devolverla el santo el concilio de trento solamente dio las normas o como las directrices pero que al papa le quede el volver a codificar el misal y el ritual el breviario y el catecismo este trabajo lo desempeño san pío quinto un santo un santo papa que en poquísimos años fue que él pudo llevar a cabo esta reforma en toda la iglesia entonces es impresionante que en tan sólo seis años san pío de san pío quinto haya podido llevar a la práctica el concilio de trento haya codificado la santa misa el breviario el catecismo acabado con muchísimos herejes la batalla de lepanto y tantísimas cosas que él realizó en seis años eso es un papa santo porque el día de hoy nos quieren vender que cualquier papa es santo no para que un papa sea santo tiene que hacer muchísimas cosas tan es así que de san pío quinto a san pío décimo hubo por ahí dos o tres beatos pero no santos pero si comparamos 11 años de pontificado san pío décimo con todo lo que hizo seis años de pontificado de san pío quinto con una labor ingente compararla con los papas santos que nos quiere vender el modernismo no no hay comparación no o sea no hicieron nada así literalmente nada en comparación de lo que hicieron los papas santos sin contar que estos modernistas solamente han destruido la iglesia entonces no no hay no hay comparación que hace san pío décimo junta a los teólogos más preparados de la cristiandad a los hombres más piadosos a los a los hombres más eruditos más conocedores historiadores y demás los 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 hace una comisión y por toda europa empiezan a recopilar misales rituales para determinar cuáles son los elementos originales las oraciones primitivas se descubre una cosa y es que el canon es decir a partir del sanctus y hasta el paternoster un poquito más adelante las oraciones son prácticamente idénticas son casi iguales es más se llega a la conclusión de que muchas de ellas o algunas de ellas quizás tal cual la recitó san pedro entonces todos esos elementos se empiezan a conformar y se empieza a reconstruir el rito de la santa misa para darle esa santidad y esa majestad que actualmente tiene la verdadera misa en base al misal san pío décimo también san pío quinto perdón también vuelve a editar los breviarios es decir el breviario lo que los sacerdotes rezamos todos los días tiene una íntima unión con la santa misa y el catecismo que también el catecismo del concilio de trento el catecismo de la iglesia romana que también edita san pío quinto y que se vuelve como el manual de predicación que todos debemos de tener presentes pues para enseñar la verdadera doctrina eso hizo san pío quinto y desde entonces la santa misa se convirtió o dio pie a lo que se llamó lex orandi lex credendi es decir la ley de la oración o lo que se reza en el altar es una expresión de lo que se cree es decir la santa misa es como el fruto de nuestra fe ahí está condensada y resumida toda nuestra fe todos nuestros dogmas todos nuestros santos allí están y la santa misa se va enriqueciendo sin cambiar y sin y sin deformarla sin agregarle nada la santa misa se va enriqueciendo por todos los santos que la han celebrado por todos los santos que se han santificado con ella por todos los libros que se han escrito al respecto por las catedrales por las iglesias por la música eso es la santa misa lo que san pío quinto codificó sin dejar de lado la esencia que mencionamos un principio el sacrificio de cristo agradable al padre eterno un sacrificio santificador y desde entonces la santa misa se convirtió en un vehículo de la tradición porque porque esa labor que hizo san pío quinto y tratemos de dimensionar en en todo su a su esplendor lo que significa ir por todo europa y por todo el mundo conocido hasta entonces recopilando información analizándola condensándola resumiendola corrigiéndola con los medios que se tenían entonces estamos hablando de que no había internet de que no había medios de transporte de que las diligencias tardaban meses enteros en llegar y san pío quinto en menos de seis años pudo hacer esta labor titánica de codificar esto se ve que todo venía de dios por fruto del espíritu santo por obra y gracia de él y se convirtió en un vehículo de la tradición porque se estudió todo lo que escribieron los santos padres todo lo que los teólogos enseñaron y se condensó en la santa misa es decir la santa misa es como como el centro de toda la fe ahí está reunida ahí están resumidos todos los santos padres todos los teólogos toda la sagrada escritura eso es la misa de san pío quinto ahora y aquí viene la respuesta del por qué celebramos la misa en latín san pío quinto en su constitución en su bula cuo primum tempore que viene al principio del misal determina que de ahí hasta el fin de los tiempos a todo sacerdote obispo cardenal cualquier sacerdote de cualquier rango que sea puede celebrar esa misa en cualquier parte del mundo y no se le debe de molestar ahora esta bula y las demás los demás documentos que que san pío décimo dio a luz son lo que se conoce como constituciones jurídico dogmáticas es decir esta constitución este permiso que san pío décimo san pío quinto da es un mero permiso jurídico legal pero que la ley expresa la verdadera fe de manera que no puedes oponerte a la ley sino oponerte al dogma porque como dijimos san pío quinto transformó a la santa misa en un vehículo de la tradición y no la puedes tocar sin tocar la santa misa sin tocar el dogma perdón se hicieron pequeñas modificaciones mínimas casi ni accidentales también el breviario se ha reformado pero porque después de san pío quinto se le introdujeron algunos elementos espurios nada malo sin cambiar la esencia sin llegar a los errores del modernismo pero se vio la necesidad de regresarlo a su belleza original eso es la santa misa en latín eso es la misa de san pío quinto de un santo y aquí es donde viene la segunda pregunta o el segundo tema en el que decidimos dividir esta conferencia porque la misa en lengua vernácula y amos en español en méxico perdonan porque la misa en español en brasil porque en portugués en eeuu porque la misa en inglés y así cada país porque la misa en cada idioma y miren el idioma es lo de menos el problema es que de fondo hubo una destrucción totalmente satánica de la santa misa aquí viene un ejemplo que nos podría ilustrar muy bien esto se cuenta que en la guerra en la contrarrevolución española en la lucha en la cruzada contra el comunismo en españa mal llamada guerra civil no fue una guerra civil fue una resistencia contra el comunismo internacional que españa en aquellos años ganó se cuenta que esos comunistas llegan a una iglesia en barcelona y así como son los comunistas y los socialistas simplemente por deseo de destruir quisieron dinamitar una iglesia y empezaron a a dinamitar poco a poco verdad uno de aquellos más con odio más refinado les dice lo están haciendo mal todas estas iglesias antiguas descansan sobre un arco maestro ese arco es la estructura que sostiene todo lo demás tiren ese arco maestro y todo va a caer efectivamente rumbaron aquel arco y toda la iglesia cayó digamos que el concilio vaticano fue eso tirar el arco maestro le tiraron a la santa misa porque vemos lo que la santa misa llegó a hacer por el trabajo de san pio quinto bajo la dirección del espíritu santo viene el concilio vaticano segundo se convoca el concilio vale la pena decir aquí que a pio 12 le insistían mucho que celebrara un concilio porque había problemas porque había que resolverlos y pio 12 decía no no hay ningún problema cuál es el problema qué problema dogmático hay en la iglesia hay una guerra mundial y lo que sea pero eclesiásticamente eso no nos toca ahora el modernismo que era el problema san pio décimo lo acabó con la con sus encíclicas con su labor y demás el concilio vaticano primero se interrumpió nunca se clausuró el concilio se interrumpió por los rumores de guerra entonces se decía pio 12 en todo caso continuamos el concilio vaticano único que ha habido pero más bien eran modernistas que querían hacer un nuevo concilio precisamente para hacer lo que hicieron pio 12 en vista de lo que querían hacer no lo no lo convocó no lo quiso hacer porque mucho modernista va a ser totalmente contradictorio pero bueno por ahí hay rumores de esto no podemos dar datos concretos que se había elegido al cardenal siri al final de a la muerte de pio 12 un cardenal fiel a la tradición un cardenal conservador pero que los modernistas lo espantaron y le dijeron que le iban a hacer la vida imposible o que más bien él no era el acto en fin lo empezaron a llenar la idea de cabezas y al parecer el cardenal siri renuncia y es cuando eligen a roncali que se hizo llamar juan 23 y él es quien dio los primeros golpes quien convoca el concilio vaticano segundo este y y bueno él fue el que le dio el primer golpe a la santa misa le quitó las oraciones al pie del altar introdujo al señor san josé en el canon y fíjense cómo es el demonio cómo son los enemigos de la fe no te van a atacar descaradamente lo hacen bajo apariencia de bien qué de malo tiene mencionar a san josé en el canon qué de malo tiene ponerlo en la santa misa al contrario es bueno si el señor san josé no tiene nada de malo pero cambiar el canon tocar algo tan sagrado que tenía 500 años sin tocarse y que si se hizo fue porque se había deformado fue lo que abrió la brecha sentó precedente para decir pues si pudimos introducir algo bueno en la misa porque no introducir más cosas y de allí se vino el desorden que estamos viviendo el día de hoy para que veamos cómo tienta el enemigo el vaticano segundo pues ya lo sabemos se dedicó a relativizar a darle cabida a los herejes a los enemigos de la fe y pues el concilio vaticano segundo pues igual deja al papa que saque una nueva misa para adaptarse a los nuevos tiempos ese es el pretexto que el modernista utiliza adaptarse a los medios tiene a los nuevos tiempos pero pues ellos entienden por adaptar transformar la iglesia de cristo para que al mundo le guste y eso es algo que pues es meramente satán modernismo es satán y nada más para que se den una idea pablo sexto nombra una comisión de seis protestantes george gasper sheffer cunet smith y ante y turian max turian veamos la diferencia san pio quinto junta a lo mejor que hay en la iglesia y trata de transmitir la tradición y expresar la fe de la mejor manera pablo sexto junta modernistas perdón junta protestantes mete modernistas y como un amigo de él se me escapa ahorita el nombre el dato que fue masón grado 33 se escribe en su biografía que pablo sexto le confesó en la intimidad que él trabajó activamente en el río en un sordo de la santa misa bueno no un sordo mise que es la misa modernista que conocemos para asemejarla al calvinismo el calvinismo es una herejía totalmente judaizante que bueno aunque hay de repetir diversos elementos que se podrían considerar que no pero al fin y al cabo en las líneas doctrinales es judaizante y ahí lo que hizo allí lo dirigió pablo sexto es decir su adaptación más bien era acercarse al protestantismo pero no es ese acercarse para atraer a la iglesia no o sea él no quiso catequizar y catalizar si esa palabra existe convertir a los protestantes no quiso protestantizar a la iglesia eso fue lo que hizo y la liturgia modernista es eso un esfuerzo por protestantizar lo más sagrado que tenemos lo promulga en el 69 se me escapa ahorita la fecha pero allí lo promulga juan bautista montini pablo sexto y es como la misa modernista pues llega a la iglesia que es lo que pretendía según esto el vaticano segundo y pablo sexto pues una mejor adaptación a los tiempos y de esa manera llegar decía él a las masas pobres a la gente sencilla a los hermanos separados y para eso pues si hay que traicionar a la tradición si hay que destruir el dogma pues lo hacen verdad sin ningún este sin ningún reparo ahora les decía que el idioma es lo de menos él hagan de cuenta que el misal bueno aquí no tengo un misal pero el misal tiene en las primeras hojas constituciones instrucciones que de alguna manera expresan dogmáticamente lo que hay en el libro de manera que el rito que celebramos unida a nuestra intención conociendo lo que está escrito ahí es lo que constituye la santa misa el misal del modernismo lo que hizo fue transformar la santa misa recuerden que les dije no olviden que la santa misa es el sacrificio de cristo ellos nos presentan la nueva misa como una comida como un banquete y por esa razón es que pusieron el altar de cara al pueblo y le dieron la espalda a dios para significar mejor eso entonces de ahí que se desecharan los cálices dorados esa solemnidad de utilizar cualquier cáliz de lo que sea este y lo convirtieron simplemente este en una simple comida de ahí que la comunión se dé en la mano entonces lo transformaron en un banquete también en una narración de un hecho pasado decir es contar una historia contar lo que pasó con cristo y el sacerdote simplemente es el presidente de esa asamblea que se reúne para recordar a nuestro señor jesucristo también es una simple reunión una reunión del pueblo de dios para esto que venimos mencionando para comer para recordar a cristo eso es lo que él entendía como hacer más asequible la misa al pueblo que la gente le entendiera muchas veces no es que en latín no le entiendo nuestros padres no le entendían y no se andaban quejando no le tienes que entender al doctor para que te cure tú vas a la santa misa recibir los frutos de santificación no entretenerte para eso están los misales o sea no hay ningún problema más la gente que menos se queja es la gente sencilla la gente que no tiene estudios ella va con fe y devoción a la santa misa más bien se quejan los rebeldes los quisquillosos los que son rebeldes por naturaleza entonces pablo sexto transformó eso el sacrificio incruento de cristo en la cruz lo transformó en una cena que recuerda el sacrificio de cristo y está presidida por el sacerdote que reúne al pueblo de ahí que se pone la mesa entre el pueblo y el sacerdote simplemente una reunión las faltas de respeto lo que sabemos misa con mariachi misa con payasos ahí en brasil un total caos y aquí es donde viene el problema porque pues es misa en latín misa en español o sea que pasó que en cuanto vienen estos cambios pues sin muchos muchos fieles muchos sacerdotes o obispos inclusive pues llevados por la inercia de lo que era la iglesia católica o de lo que es la iglesia católica obedecen al papa pero inmediatamente empiezan a percibir que el nuevo rito no es la santa misa hay errores doctrinales garrafales plenamente satánicos el mismo pablo sexto llegó a decir que el humo de satanás había entrado en la iglesia ahora muchos dicen inclusive los defibristas es que mira y el papa está abogando por la iglesia y no no cuando tú te das cuenta del mal y no lo combates eres un cómplice y si dices que está entrando el mal y no lo combates te estás burlando eso no fue una denuncia de pablo sexto fue una burla de que el humo de satanás por medio de él estaba entrando a la iglesia es en ese momento cuando dos cartenales el cardenal otavien y el cardenal bachi le hacen un breve examen al nuevo orden nuevo sordo y se lo mandan al pap bueno a juan bautista montini pablo sexto se lo envían estos cardenales y le dicen se se desvía enormemente de la tradición de la verdadera fe entendamos quién era el cardenal otaviani el cardenal otaviani era el el prefecto del santo oficio es decir el tribunal superior de la iglesia que se encargaba de defender la ortodoxia de la fe un hombre de hierro un cardenal íntegro que no dejaba pasar el modernismo bajo ningún aspecto se esperaron a que muriera para que lo pudieran hacer este cardenal imagínense que el cardenal doctrinalmente más con más renombre con más peso en la iglesia le dirija este examen esta queja al papa es algo alarmante nunca había pasado que al papa se le acusara estar desviando la iglesia de la verdadera ortodoxia y por un mismo cardenal y más aún que nadie lo viera mal que todos lo vieran como algo razonable obviamente caso omiso de este de esta situación es aquí cuando empieza la reacción católica en méxico monseñor carmona el padre sainz arriaga la señorita gloria riesta tantos tantos sacerdotes aún sencillos de su pueblo que empezaron a defender la fe san pio de monseñor carmona es consagrado por monseñor tuc allá en en tulón francia y empieza pues la defensa de la fe en este sentido monseñor lefebre pues fue muy notable por la grandeza de su movimiento por la resonancia que tuvo este movimiento tan grande aún el efebrismo sigue siendo tan fuerte y que de alguna manera pues él decía este es que pablo sexto cuando formula la el nuevo el nuevo rito y eso es una realidad no prohibió no prohibió el rito de san pio quinto pues o sea no dijo queda prohibida la misa de san pio quinto y de hoy en adelante solamente se va a celebrar esta santa misa no lo que pasó es que pues pasa que que lo dio a entender no o sea si yo estoy diciendo que esta es la nueva forma de celebrar la liturgia pues de aquí en adelante la que se tiene que celebrar y pues en la práctica así se dio le hablan al monseñor lefebre que vaya a roma a rendir cuentas y es lo que le dice a a pablo sexto y sin más ni más lo excomulgan lo expulsan de la iglesia y demás veamos la actitud de los modernistas persigues a un obispo que es fiel a la verdadera tradición y defiende la misa de san pio quinto y llamas a los protestantes que no tienen la fe de cristo que son sismáticos que son herejes que de alguna manera son enemigos de cristo para que codifiquen la misa o sea eres amigo de los enemigos de cristo y eres enemigo de los amigos de cristo eso es juan bautista martini de a tan así que por ahí hubo una una escritora muy famosa agatha christi no sé sea quien la conozca yo en lo personal no no la conocía es un dato que nos nos pasó nos pasaron los seminaristas de allá el seminario mayor que en esta ocasión nos ayudaron en la investigación se nos complicó un poquito en la semana preparar la plática pero pues ellos nos dieron los datos más frescos los datos más específicos que no mencionamos aquí para no atiborrar la conferencia pero nos mencionan que agatha christi una escritora de novelas famosa parece ser que es una de las que ha vendido más novelas en la historia o de las de las autoras más leídas más que ha tenido más ganancias que reclamó y pidió a la a roma les devolvieron la santa misa es que miren qué pasa en principios de 1900 hay una ola de conversiones en inglaterra del anglicanismo recordemos que ellos eran eran sismáticos y herejes se convierten a la iglesia católica abrazan la fe de nuestro señor entre ellos está el movimiento de oxford capitaneado por el cardenal newman y que tuvo grandes hombres entre ellos escritores famosos de los que hemos hablado como como jr tolkien él es fruto de esas conversiones y tantos otros chesterton de esas conversiones y tantos más se dan estas conversiones y de repente les cambian la liturgia y dicen oye yo vengo huyendo de la misa en inglés y ahora roma me dice que devuelve que vuelva a eso o sea que vuelva lo que había jurado y entendamos el contexto de esos pobres católicos ingleses sabe decir pues yo huí de la herejía y me la están imponiendo desde roma entonces pablo sexto para calmarlos les da un indulto y dice a ustedes les pueden celebrar misa en latín o sea para los que quiere conservar dentro de la iglesia y como para callarlos ellos sí pero si quieres defender la tradición latino para que veamos la labor destructora del vaticano y después se fueron dando diversos indultos también hay un caso famoso ahorita se me escapa el nombre de un de un judío que se convirtió antes de los cambios y dio mucho dinero a los pobres y demás al ver en lo que han convertido la iglesia a los modernistas demandó al vaticano por fraude porque dices que esa no fue la iglesia a la que yo me convertí yo me convertí a la verdadera iglesia no a esta iglesia modernista para que nos demos una idea cosas que no nos van a platicar los modernistas que no te van a decir en tu parroquia de tu colonia pero que es una realidad pero que es cierto yo no estoy lanzando acusaciones estoy anunciando hechos concretos después viene juan pablo segundo que compartí compartimos el punto de vista de uno de los seminaristas que es el que más daño le ha hecho a la iglesia carol boitila juan pablo segundo porque porque nos venden la imagen de él como un santo mira lo que bueno es el papá bueno se ríe y demás y e hizo una labor destructora o sea por acá abajo va con el pobre y visita a los pueblos pero por acá arriba las altas esferas ataca a los lefebristas excomulga a todos los tradicionalistas que estábamos haciendo de malo si ellos nunca prohibieron la misa en latín en qué estábamos desobedeciendo ahora lanzamos la acusación de herejía y simplemente se nos excomulga nunca se nos dijo en que estábamos mal cosa muy distinta de la iglesia verdadera que si se llegaba a lanzar una acusación así inmediatamente se respondía no 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 esto dice cristian el evangelio y demás nosotros no inventamos nada estamos defendiendo lo que un papa santo codificó ahora dicen es que si un papa lo pudo hacer otro papa también lo puede deshacer no es igual porque san pio quinto hizo una constitución jurídico dogmática como mencionamos no es simplemente un capricho no es simplemente un ritual una fiesta que instituye es algo que va unido a la fe y a la tradición de manera que si lo cambias destruyes la fe y la tradición eso hizo juan pablo segundo su modernismo es más filosófico y popular es decir más teórico metió las ideas modernistas en todas las personas de tal manera que ahora y en día es imposible tratar de explicar a un modernista estas cosas no te va a entender están cerrados de la cabeza y aparte pues como un santo hizo esto san juan pablo segundo este por ahí vemos que los espectadores han bajado no sé si fue por este comentario pero lo tenemos que hacer porque en próximas en próximas este conferencias hablaremos del sedevacantismo somos sedevacantistas no porque defendamos que la sedea tenga que estar vacante no sino porque los que están allí defienden la herejía o sea es como si dijeras el agua quema pues no como puede decir que el defensor de la herejía la está promoviendo eso hace que el papa automáticamente no puede haber un papá hereje eso es imposible no puede haber un papá hereje o sea entonces si el que está allí es hereje hereje no es papa así de sencillo bueno juan pablo segundo lo que hizo es que rompió con la fraternidad de san pío san pío décimo los lefebristas nosotros pues obviamente desde cuando ya nos habían excomulgado y demás y luego viene benedicto 16 un modernista intelectual que se dirigía más al que sabe al pensante al teólogo al estudioso al erudito y entonces dice no 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 hay problema miren lo mismo que dijo el monseñor lefebre no no este pablo sexto nunca prohibió la misa en latín nunca se se impidió hay que regresar a lo antiguo pero al misal de juan 23 que ya hace modificaciones que ya toca la sana misa todavía no es una misa impía todavía no es una misa herética todavía podríamos decir que es una misa válida pero ya ilícita ya ya introduce cambios ajenos a la tradición de la iglesia inclusive por ahí todavía el misal de san pío de juan 23 perdón de roncali en el viernes santo pedía dios nuestro señor por la conversión de los pérfidos judíos obviamente en la cábala judía dice no 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 cómo puede ser que tú regreses a ese antisemitismo y demás y obviamente le quitan esas oraciones pues para que no ofenda los oídos de los pobres judíos para que nos demos una idea de las de las diferentes formas de pensar aquí si tú defiendes la fe de cristo el evangelio la tradición eres de lo peor te rebelas contra el santo padre eres un desobediente eres un rebelde pero si eres un judío un protestante calvinista eres un hermano separado ven a la iglesia de cristo o sea veámoslo así porque es la realidad entonces saca el motu propio es decir sin que nadie se lo pida su moro un pontifico un donde dice que cualquier sacerdote de cualquier parte de la tierra puede celebrar la misa en latín sin pedir permiso y bueno viene cierto esplendor de la misa en latín y también esto es engañoso porque mucha gente hay otra vez la misa en latín no recuerden que no nada más es la cuestión del idioma y el exterior o sea lo que lo que lo que benedicto 16 buscó es hemos perdido 200 elementos que le daban santidad a la misa como el silencio el respeto entonces vamos a recuperar o sea solamente recuperaron la cáscara voltearse otra vez de espaldas al pueblo este darle solemnidad el canto litúrgico y demás pero la doctrina sigue siendo modernista caso de la fraternidad san pedro son modernistas que celebran en latín y si su misa se verá muy bonita pero también podemos contratar unos actores que hagan exactamente lo mismo que ellos al fin y al cabo es uno de los elementos del modernismo el sentimentalismo religioso que sientas bonito en la santa misa entonces otra vez la misa se convierte en lo que la convirtieron modernista es una herramienta de unión con el protestante una herramienta para jalar gente no el sacrificio incruento de cristo en la cruz es algo muy distinto así que siendo una misa modernista y obviamente viene en el modernista número uno el día de hoy vergoglio francisco primero y dice no 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 eso que hizo este benedicto 16 él lo puso con su autoridad pues yo con mi autoridad lo quito y cuál es la razón fíjense la razón que dio que como estos grupos tradicionalistas se oponen al vaticano segundo entonces causan división y por eso tenemos que quitarle la misa y fíjense lo satánico que es no la prohibió tú revisa el decreto no la prohibió qué fue lo que hizo que dijo de ahora en adelante solamente se puede celebrar una misa en cada diócesis en latín en hora y día específico es decir sábado a las cuatro de la tarde lunes a las tres de la tarde en fin solamente una aprobada por el obispo a y el obispo para poderla aprobar le tiene que pedir permiso personalmente a él sino no reducen la santa misa y dicen a es un error del papá se dio un balazo en el pie porque ahora todos esos toda esa gente que busca el tradicionalismo se va a ir con los lefebristas mentira es un plan satánico bien planeado porque ok se van con los lefebristas los lefebristas los empiezan a coger pero va a llegar el punto en que de los obispos lefebristas pues les llegue a dar cuentas a dios todos tenemos que morir ellos ya son muy mayores ustedes creen que vergoglio les va a dar permiso de consagrar más obispos tradicionales obviamente no se van a acabar los obispos se van a acabar los sacerdotes y al fin y al cabo la gente va a quedar sin la misa en latín y va a tener que volver al modernismo es una táctica bien planeada a larga distancia como lo que hizo pablo sexto que hizo dice a los 70 años los obispos se tienen que retirar nombra el doble de cardenales que había puros modernistas y perdón eso fue juan 23 nombran cardenales modernistas así aseguran que la herejía entre en la iglesia entonces qué es lo que hace francisco primero dice esos tradicionalistas o dividen porque son muy muy defensores del evangelio dividen entonces los tenemos que que someter y por qué promueve el ecologismo a ver a los tradicionalistas los persigue y nombra como miembro de la comisión para la defensa de la vida a una comunista pro aborto no les parece completamente contradictorio eso sería algo que haría san pedro si estuviera aquí proteger al hereje y perseguir al católico al que él es fiel a su tradición no nos dejemos engañar porque muchas veces por aquí nos atacan es que no están con el vaticano no no estamos con el vaticano no estamos con el vaticano que adora a la pachamama no estamos con el vaticano que protege a los obispos rebeldes que promueven el homosexualismo en alemania no estamos con el vaticano que protege los escándalos no estamos con el vaticano amigo de la masonería y del judaísmo no estamos con el vaticano que persigue a cristo si estamos con el vaticano de san pío quinto de san pío décimo de tantos santos de tantos defensores de la verdadera fe es que no nos dejemos engañar porque muchas veces nos da pena no es que cómo le voy a explicar que hay que decir las cosas como son tratamos de hacer la conferencia muy digerible no mencionamos datos años fechas documentos aquí están están los libros del padre sainz ahí tenemos más tenemos la investigación que nos mandaron los muchachos del seminario a los datos ahí están pero sería una conferencia muy densa poco a poco iremos desglosando estos temas pero porque la misa en latín porque así lo mandó un papa santo que resumió toda la fe y la doctrina y la tradición en un rito santificador que expresa el sacrificio de cristo en la cruz y se eligió el idioma latín para él porque no en español porque ya vimos es una misa codificada por protestantes que se intentó asemejar al calvinismo y que es una expresión perfecta de las herejías y de todos los rebeldes a la iglesia verdad bueno esta es la conferencia del día de hoy a resumidas cuentas que la misa en latín porque la misa en latín tradicionalismo modernismo como les decía es tocar pequeños aristas esto es como la punta del iceberg verdad bueno vamos a revisar aquí los comentarios por ahí doña lily liliana amador buenas noches si este si mal no tengo entendido no recuerdo es liliana doña liliana de allá de juárez sulema garcía de allá de chihuahua saludos por allá este dios los bendiga bueno parece que no hay más comentarios respecto a este tema si hay por ahí comentarios déjenlos en el vídeo y los estaremos respondiendo con el favor de dios cualquier duda que llegue a surgir este y en futuras conferencias estaremos también tratando más temas en youtube estará disponible en algunos días nos pregunta doña lily que la misa modernista no tiene validez alguna en los sacramentos dentro de ella no no tienen validez porque la la misa modernista ya no es el sacrificio de la cruz ya no consagran el cuerpo de cristo de hecho bueno es otro tema que deberíamos de tratar después pablo sexto cambia la fórmula de la consagración de los obispos recordemos que para que hay un sacramento debe haber materia y formas es decir poner las cosas sensibles que cristo determinó y decir las palabras que hagan que el sacramento se realice para la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal es la imposición de las manos y las palabras que pio 12 determinó en una constitución él dijo qué palabras tienes que decir para que fueran válidas las ordenaciones es un tema muy denso que después explicaremos pablo sexto las cambió de manera que la fórmula es dudosa ahora pero no se puede utilizar este fórmulas dudosas porque en cuestión de validez de sacramentos tienes que usar la materia es la fórmula segura y al utilizar ellos una fórmula dudosa convirtieron en inválidos sus sacramentos los sacerdotes modernistas no pueden no consagran no absuelven no dan sacramentos válidos salvo el bautizo pero el bautizo lo puede yo te bautizo en el nombre del padre el hijo el espíritu santo cualquier persona no tienes que ser sacerdote cualquier persona que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia como san agustino demostró ampliamente y san santo tomás de aquino lo explicó a profundidad y el concilio de trento lo determinó el bautizo sí pero de ahí en fuera cualquier sacramento no el modernismo no tiene sacramentos válidos de ahí que padre no no puede ir a misa voy a misa en latín no creo que no porque no vas a nada vas a pervertir tu fe a ponerla en riesgo no vayas para qué vas para andar criticando nada más y poner en duda tu fe no vaya a ser que dios nuestro señor te castigue por andar dudando de tu fe y la pierdas entonces no no hay que ir ya vimos nada más hagan la comparativa entre san pio quinto y el modernismo y vean si pueden ir o es bueno ir o no bueno dice doña lily que es de guadalajara es como no traigo los clientes no alcanza a ver la foto de perfil pues no distinguía pero bueno saludos allá guadalajara fabián ramírez saludos dios los bendiga a todos por allá bueno no hay más comentarios vamos a terminar con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san pio quinto ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén saludos a todos buenas noches dios los bendiga les pedimos por favor que compartan este la 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 el vídeo y también hemos enviado invitaciones para que se conviertan en seguidores de la página eso ayuda para que llegue a más personas por favor revisen su bandeja de notificaciones y háganos el favor de aceptar la invitación para que crezca el número de seguidores y de esa manera podamos llegar a más personas dios los bendiga